No me preguntes ¿Cuáles fueron las razones? Para marcharme Si tú lo sabes muy bien Si tú lo sabes muy bien Que fuiste la más importante No me asegures Ni me repitas tus mentiras Ya me cansaste Te crees la única mujer Te crees la única mujer Vaya vieja va por delante Hagamos de cuenta que nada pasó Sigue tu camino Y eres una del montón Me juraste amor eterno Tu amor no fue sincero Se te ha acabado Yo ya no soy tu tiempo Yo ya no soy Yo ya no soy tu pendejo Yo ya no soy tu pendejo Yo ya no soy tu pendejo Sé que te voy a olvidar Sé que te voy a olvidar Sé que te voy a olvidar Voy a borrar todos los recuerdos Yo ya no soy tu pendejo Si quieres decir Hagamos de cuenta que nada Hagamos de cuenta que nada pasó Yo ya no soy tu pendejo 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 Gracias por ver el video.